No importa lo que famosos digan, esos disque artistas les gana la avaricia Mexicanos, llegó el momento del renombramiento, que el pueblo lo diga Cambiando al país entero y beneficiando miles de familias López Obrador López Obrador Nachito Prats Vamos todos a las urnas y que AMLO siga haciendo cosas buenas A votar Vamos todos a las urnas y que AMLO siga haciendo cosas buenas El mejor presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador López Obrador A votar Nachito Prats